Hola amigos, bienvenidos al canal de PES4EVER, de nuevo soy PES4EVER, comentando chavales, ojito, ojito que llevan saliendo informaciones del nuevo Pokémon Datapack que dijimos que era a principios de febrero, es lo que decía la comunidad entre yo Galvani, pero según Konami en el día de ayer, ya dijimos en el vídeo del día de ayer que el DLC podría venir antes el día 25 de este mes, vale, chavales hoy ha empezado la Copa de Asia, vale, y ojito que va a haber muchos, muchos eventos este mes de la Copa de Asia con Konami y fútbol, vale, veremos a ver cuántos son, cuántos cubos y compañía vienen setados y veremos a ver lo que todos esperamos, el modo, el modo para poder jugar la Copa de Asia, vale, aparte de la Copa de Asia y vale, José, aparte de la Copa de Asia que va a llegar, pues aparte de la Copa de Asia seguramente vendrán nuevos fichajes de jugadores, se irán incorporando y veremos a ver si vuelve alguna licencia que se perdió, vale, ya veremos porque ahora al principio del año empiezan las ligas como Liga Argentina, Liga Chilena, etcétera, y a ver, vamos a ver si se vuelve a recuperar la licencia que se perdieron, vale, como es equipos de la Liga Argentina, Liga Chilena, etcétera y vamos a ver también qué pasa al final con el equipo brasileño, vale, el tema del brasileño bueno, nada, antes de nada, suscríbete al canal, reventan las escamas, vamos con el vídeo del día de hoy y nada, amigos, como estaba hablando, la Copa de Asia empieza, ha empezado el día de hoy Qatar-Líbano que ha ganado 3-0, por cierto, y ya empieza mañana cositas gordas como Australia, etcétera, etcétera vale, ahí estáis viendo la imagen, todos esos jugadores que estáis viendo ahí, sobre todo los más importantes van a venir licenciados en el fútbol, y bueno, a mí no me interesa nada, pero le interesa, interesaría si tuviéramos un modo Liga Master para ficharlos pero bueno, a mí me interesa porque es el mercado que más millones gana en el mundo el mercado asiático, de hecho se reportó en el día de ayer, que lo vamos a ver ahora que Konami sigue ganando millones y millones bueno, chavales, el modo de la Liga de Asia Asia, de la Copa de Asia, perdón, con el trofeo, balón, marcadores, menos los estadios que, con ahí puedo ser un poco listo, y meter los estadios, que son los de Qatar sería un espectáculo, no han dicho nada al respecto de los estadios lo dudo, porque es un free-to-play, pero estaría genial, por lo mínimo, meter el estadio de la final pero bueno, chavales, seguimos chavales, en el día de ayer salió esto, vale, no me dio tiempo a hacer el vídeo ya que voy a tope ya, por cierto, os dije ayer que ya vamos a empezar a hacer directos en Twitch, ¿por qué? porque los directos en YouTube, o no sé, si hacerlo en diferido en los dos, pero yo creo que empezaremos en Twitch porque yo creo que Twitch para los directos es más agradecido que YouTube, ¿vale? YouTube lo dejaremos para subir vídeos resumidos de esos directos y vídeos informativos, Opion File y Parches, ¿vale? que próximamente se llegará, porque estáis preguntando mucho, el próximo Opion File completo, gratuito de la nueva temporada, ¿vale? que va a llegar a final de este mes, si Dios quiere gracias a nuestro amigo Juan, ¿vale? chavales, aquí tenemos un nuevo reportaje o reporte del Zenio Storeware señala que Konami, ojo a esto que vas a flipar en colores Konami lidera el top de editores más recaudadores o sea, hablando en plata los que ganan más pasta más plata del mundo o bueno, en Japón, en este caso bueno, en el mundo también te diría que sí en Android y Apple Store o sea, aquí está los que más millones ganan en Japón y también te haces el reporte en el mundo también va a salir aquí lo tenéis ¿quién está el primero? Konami Nanko compañía, ¿vale? Sony por acá Konami el primero que gana millones en la versión móvil ya lo estamos diciendo las versiones móviles ganan millones mira aquí tenemos y fútbol es el tercero y fútbol es el tercero creo que es esto 1,5 millones ¿no? una pasada los juegos móviles en Asia es una verdadera pasada eso Konami yo haría si fuera Konami está ganando dinero en la versión móvil tío pues deja la versión móvil para los japos para la gente que quiera jugarla pero aparte es un juego digno para las consolas y el PC yo lo haría si de todas formas vas a ganar millones con el juego móvil apártalo de la versión de consolas pero bueno ya veremos qué pasa al futuro seguimos otra cosita que tampoco me dio tiempo de hablar ayer pero vais a flipar Mac inventa Konami el número 1 inventando el tema de las cartas que es lo que reporta dinero no va a inventar en hacer la mejor Liga Master de la historia o el editor ¿no? y fútbol introduce un nuevo tipo de potenciador que se activa sólo cuando el jugador tiene una relación en vivo de B o superior y el efecto máximo se produce cuando tiene la operación ¿vale? chavales aquí lo tiene dándole huertas a las cartas así que amigos Konami es el número 1 en inventar cositas como estas para ganar billetes esto se implementará a partir de del 11 al 18 y del 18 al 25 y del 25 al 1 de febrero seguimos amigos lo que estaba comentando Konami va a su mundo va a su bola ¿en qué sentido? que Konami se hace sus giras sus eventos por Asia ganando billetes ganando seguidores que es donde creo yo que está ganando la pasta y aquí tenemos un evento que hubo en Asia en el día de ayer o antes de ayer ¿vale? con jugadores que son los que han regalado esta semana de de Tailandia etcétera etcétera ¿vale? aquí tenemos el evento y el evento está enfocado sobre todo en móvil de hecho mira aquí lo pone mira cómo lo pone en Playstation 5 Playstation 4 en historias ¿vale? porque ellos y fútbol vive y fútbol móvil en Asia y nada amigos para terminar lo más importante Konami ha vuelto a subir una actualización un datapack en la base de datos ¿vale? ¿qué significa esto? que este es el datapack seguramente que va a llegar el 25 de enero ¿vale? que será supuestamente un nuevo DLC que es donde vendrá la copa de Asia y vamos a ver si viene por fin el crossplay por lo menos entre consolas y PC ¿vale? de momento descarto con móviles ¿vale? y aquí lo pone nuestro amigo Luxo pone un date de Konami lo ha subido varias veces vamos a ver qué es lo que es ¿no? y aquí la gente pensando en nuestro amigo Iván tal vez será el crossplay no sé lo que será yo creo que va más encaminado a la copa de Asia y algunas cositas más botas nuevas peinados nuevos caras nuevas etcétera ¿no? pero ojalá y no sorprendan un amigo y metan cosas nuevas pero yo creo que no esperen más del modo la copa de Asia alguna cosita más alguna pincelada y ya sabéis que el trato gráfico o evolución gráfica nos la van a dar hasta el eFootball 2025 que ya empezaremos a hablar a partir de marzo de abril sobre eFootball 2025 o cuando incluso empiece a hablar la comunidad informar o filtrar cositas de todas formas también amigos quiero deciros que el tema de eFootball que del salto hay alumna el 5 lo veo difícil por el tema de si quieren hacer crossplay con móvil no lo sé cómo lo van a encajar no sé con la misma si quiere seguir igual que está ganando pasta pero ¿qué pasa? que esto es como todo la avaricia rompe el saco y la conformidad también al final te acaba matando y nada amigos nos vemos en el próximo vídeo suscríbete al canal revinta al like más cerca que nunca al nuevo datapack 3.4 chao un salto un salto un salto un salto un salto Gracias.